Sí, Cristina, bueno, nosotros venimos trabajando en el marco de la campaña que está motorizando el secretario privado de la Municipalidad, Camilo Alessandro, de la campaña Salto es tuyo, con el cuidado principalmente de lo que es el Espacios Verde, para que la gente y el vecino de Salto tenga una mejor utilización del Espacios Verde. Bueno, este predio, que Marcelo ahora va a contar a qué está destinado, nosotros estábamos solicitando, esto estaba lleno de basura, e incluso, bueno, habíamos hablado con vos en su momento, de la queja de los vecinos por la basura que había acá y todo. El corralón municipal, los empleos vinieron, limpiaron todo este predio, hemos colocado, ustedes pueden observar la cartelería, y haciendo hincapié en la propaganda de esta campaña que queremos instalar, y bueno, nos encontramos con que han arrojado basura, no solo que han arrojado basura nuevamente, sino que nos han roto el cartel. Bueno. Es increíble. Es increíble realmente, porque son los mismos vecinos por ahí que llaman, y quizás son los vecinos de la zona que les molesta realmente la basura que hay, a lo mejor no son vecinos de esta zona los que vienen a arrojar la basura, que seguramente no es así. Pero bueno, nosotros desde el municipio, hoy a la mañana reunidos con el secretario privado del intendente ante la queja vecinal, bueno, decidimos hacer esta nota con ustedes para solicitarle a la ciudadanía de Salto y al vecino que colabore, que de esa forma es más fácil hacer una ciudad limpia, como dice el programa que estamos motorizando nosotros. Con el normal, estamos trabajando para el normal funcionamiento de la planta de residuos sólidos urbanos, pueden acercarse allá a tirar la basura, pasan los camiones recolectores de basura todos los días. O sea, me parece que no hay medio como para justificar esto. Los espacios verdes son de todo. Si estamos hablando de ramas y basura, bueno, hay un día especial. Hay un día especial. Exactamente, hay un día especial que los empleados municipales pasan por la tarde y a recogerlo. O de última, que nos llamen a la municipalidad. Nosotros estamos totalmente abiertos a la consulta del vecino. Hablamos con gente de Corralón, no sé, de última mandaremos un camión si alguien no tiene medio. Pero no tirarlo ni acá ni en ningún otro espacio verde. Eso es el pedido que nosotros formalmente hacemos desde la municipalidad, en nombre del secretario privado, en nombre del intendente, de que el ciudadano se involucre en esta campaña y que colabore. Que, como decimos nosotros, Salto es tuyo. Gracias. 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 Gracias.